Arriba Haceme las cortinas Te estoy esperando Haceme las cortinas Un viaje de regolos Reuniones y trabajos Problemas con el alto La luz que está baja Patines y levantes Programas todo el día Que en la secreta Nada morirá El creador Pirata Es muy sacrificado Somos los piratas A mi propia noche Los cantos se van a salvar Somos los piratas Después de esta muerte Nos vamos para el sauna Somos los piratas Nos vamos para el sauna Nos vamos para el sauna Lo que suena esto es una cosa de loco Es una barbaridad como suena es una barbaridad Lo que vamos Leo Fuerte el aplauso para Leo Para Leán y para el top Pan Quienes inscribirme a pensar Gracias 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 Gracias